¡Steven Universe! ¡No pensé que te harían tan malicioso durante nuestra ruptura! ¡Fui completamente humillada! Imagina que TexNava te envíe fotos de su noche de diversión con su nueva amiguita. ¡Mis amigos lo vieron! Mi reputación se arruinó. ¿Eh? Yo no te envié nada. Tú dijiste que querías espacio. Entonces explica esto. Oh, mierda. ¡Espinel! ¡Hola, muñecón! Tenemos que hablar. Explícame, ¿por qué esto fue enviado al teléfono de Connie? ¿Qué le pasó a tu ojo? ¡Explícame! Eh, estabas teniendo un buen sueño y tu gema comenzó a brillar. Quería una foto para poder ver tu sonrisa. Incluso cuando no esté contigo. Creo que accidentalmente se lo envíe a ella en vez de a mi teléfono. Lo siento mucho. Bien. Eso fue súper lindo. No estoy enojado. Pero accidentalmente enviar una foto comprometedora a la persona que pensé que me volvería a amar con alguien más no es lo mejor que uno debe de hacer cuando ella dijo que necesitaba espacio. ¿Espacio exterior? No. Espacio regular. Está bien. Ella sabe lo que se pierde.